Hola que tal, un saludo a toda la gente de YouTube, mi nombre es Cristian Astos, sean todos bienvenidos a un nuevo video tutorial. En este video vamos a hablar de lo que es WordPress, como funciona realmente WordPress. Esto ya es la parte complementaria, estamos tocando temas relacionados a creaciones de páginas web. En los videos anteriores ya hablé de lo que es un dominio, que es un hosting, de las mejores empresas proveedoras de dominio y hosting y hablé también en un video de cómo crear nuestra página web en WordPress. En ese video ya hablé de cómo adquirir o comprar nuestro dominio y hosting y es más, ya enseñé cómo instalar WordPress. Entonces, si tú has visto esos videos y te estás siguiendo los pasos de los videos, te felicito ya con este video. Obviamente ya vas a complementar y de esa forma ya tendrás tu página web profesional, de esa forma para que puedas también tener presencia en internet. ¿Por qué es importante en estos tiempos tener una página web? En la actualidad tener una página web es muy importante porque en realidad nos brinda credibilidad ante los clientes potenciales, nos ayuda a ser visibles en los buscadores, nos ayuda a expandir nuestro negocio empresa en cuanto a clientes, ventas y a personas afines en función a los beneficios que ofrecemos a nivel nacional e internacional. Entonces, como puedes ver, tener una página web es muy, pero muy importante de esa forma para tener presencia en internet. ¿Ok? Bien amigos, entonces sin más preámbulo rápidamente vamos al video. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es ingresar obviamente a la parte administrativa de nuestro WordPress. Entonces, simplemente lo que vas a hacer es en la barra de direcciones escribir la siguiente dirección. Obviamente vas a poner tu dominio con la terminación .com barra wp-admin. Simplemente lo que vas a hacer es, abres Google obviamente o un navegador de tu preferencia. Vamos a pegar o a darle enter y rápidamente se me va a cargar la próxima página de inicio. Aquí vamos a ingresar con nuestro nombre de usuario. Por debajo vamos a poner nuestra contraseña y vamos a ingresar. Como puedes ver ya me encuentro en la parte administrativa de WordPress. Aquí lo que vamos a hacer es, para no cansarte, yo ya prácticamente tengo experiencia usando WordPress. Como puedes ver ya tengo una página web. Igual voy a darte a conocer y estoy en la parte administrativa. Y voy a abrir mi sitio web de esa forma para que puedas conocer mi página web. Entonces, mientras se carga lo que vamos a hacer es obviamente darte a conocer las partes esenciales. Las herramientas que realmente vamos a utilizar. Porque hay herramientas que a veces ni siquiera lo vamos a tocar. Entonces vamos a ya empezar a explicarte paso a paso. Como puedes ver aquí está mi página web. Todas las opciones en la parte superior en los menús prácticamente están organizadas con los submenús. Obviamente aquí tengo muchos contenidos de calidad. Según te puedes explorar mi sitio web. Bien amigos, entonces esto es la parte de afuera donde van a ver nuestros visitantes. Y esto es la parte interna, la parte administrativa de WordPress. Como puedes ver en primera instancia en la parte de escritorio vamos a ver todo lo que realmente nos va a mostrar aquí en esta página. En cuanto a lo que son la parte de bienvenida. Si yo deslizo desde aquí puedo ver también para dar un vistazo de las entradas. Cuántas entradas tengo, los comentarios, las páginas, etc. Esto en realidad es customizable. Nosotros podemos realmente mover a donde deseamos. Eso también podemos mover en el lugar que nosotros realmente queremos que se muestre. Si yo subo a la parte de arriba en cuanto a las opciones de pantalla. Si yo deslizo obviamente vamos a ver. Esto de aquí es para dar un vistazo general en cuanto a la actividad, información general de entradas de Yoaseo. Este es un plugin que ya lo tengo instalado en mi sitio web. Borrador rápido, eventos y noticias de WordPress y bienvenida. Si nosotros desactivamos todas estas opciones prácticamente no lo vamos a hacer nada en la parte de abajo. Pero yo siempre lo tengo activadas como puedes ver en estos momentos. Voy a cerrar ya esta ventanita dando un clic en este lado. En la parte de arriba como puedes ver vamos a ver también algunas opciones en cuanto a las actualizaciones. Estos son los comentarios para añadir una nueva entrada. Aquí me aparece ya el símbolo de lo que es el plugin que ya lo tengo instalado. Este es otro plugin. Prácticamente aquí no hay más que decirte. Si me vengo a la parte de izquierda aquí es pues lo que es nuestro nombre de usuario. Desde aquí podemos editar nuestro perfil y podemos cerrar sesión. Obviamente todas estas opciones que tú ves en la parte superior lo vamos a tener ya aquí en la parte izquierda. En las herramientas. Si yo me vengo aquí a mi sitio web como ya ingresé ya me logueé prácticamente también aquí ya me aparecen estas opciones. Aquí igual todo lo que vemos en la parte superior lo vamos a tener aquí en estas herramientas. Entonces lo que vamos a hacer es explicarte realmente cómo funcionan todas estas herramientas. Estamos en la parte inicial. Obviamente cuando nosotros damos clic en la parte de inicio prácticamente esto es lo que nos va a mostrar como ya te acabo de mencionar. En cuanto a las actualizaciones si yo ingreso es importante actualizar de esa forma para poder tener nuestro WordPress actualizada. Aquí tengo algunas actualizaciones pendientes. Más adelantito lo voy a actualizar. Lo que tienes que hacer es simplemente por ejemplo aquí me dice hay disponible una nueva versión actualizada en WordPress. Puedes actualizar aquí me aparece la versión. Yo lo puedo hacer desde esta opción donde dice actualizar ahora. De la misma forma también hay algunos plugins que es necesario actualizar. La que tengo varios plugins instalados en mi sitio web. Simplemente seleccionamos y lo vamos a actualizar desde esta opción. ¿Qué más? En cuanto a las entradas. Si yo vengo aquí obviamente me va a aparecer por el lado derecha las opciones de todas las entradas, añadir nueva, categorías y lo que es etiquetas. Simplemente lo que vamos a hacer es por ejemplo si yo le doy clic aquí en todas las entradas. Prácticamente se me carga la próxima página aquí dentro de la parte administrativa de WordPress. Aquí voy a ver todas mis entradas en realidad publicadas. Si yo paso el mouse sobre el título de la entrada prácticamente me aparece la opción para editar, para la edición rápida o mover a la papelera o ver. Aquí está el título de la entrada, el autor, obviamente yo soy, las categorías, las etiquetas y la fecha cuando se ha publicado esta entrada. Entonces desde aquí también tú puedes ver acciones en lote. Es decir puedes editar todas las entradas o puedes mover a la papelera seleccionando las entradas respectivas. Desde este lado puedes aplicar, de esa forma puedes editar o simplemente mover a la papelera. Desde este lado puedes también ver todas las fechas. Vamos a deslizar las fechas que se han publicado estas entradas. Aquí en cuanto a las categorías de la misma forma lo vamos a ver desde este lado. Aquí todas las puntuaciones del C, obviamente aquí me aparece porque ya lo tengo instalado un plugin. Es por ello que aquí me aparecen las opciones o para ver realmente en qué estado se encuentra esta publicación. De este lado podemos ver también, por ejemplo, tengo actualmente 251 entradas en mi sitio web. Las publicadas son 246, borradores 5, contenido esencial 0. Entonces todo ello desde aquí yo puedo verlo realmente cuántas entradas tengo en total. Básicamente esto es lo que podemos ver aquí en la parte en todas las entradas o en la opción de todas las entradas. Si me vengo abajo a añadir nueva, esto prácticamente es para poder nosotros ya crear un post o un artículo. Se me va a cargar la página y de esa forma para poder explicarte realmente cómo se crea un artículo o cómo podemos nosotros realmente publicarla. Muy bien, como puedes ver aquí ya podemos nosotros añadir una nueva entrada. De este lado puedes poner el título de tu post o del artículo que vas a publicar. Y en la parte de abajo vamos a ver en el espacio de blanco para poder ya poner lo que es el contenido en sí. Aquí puedes también explorar cada una de estas herramientas para así usar y realizar un buen artículo usando cada una de estas herramientas. Y por el otro lado lo que vas a hacer es una vez que ya tengas una entrada ya lista para su publicación simplemente lo vas a dar publicar desde esta opción. Pero antes todavía tienes que obviamente seleccionar la categoría respectiva de qué trata tu publicación para que de esa forma tenga una relación tanto el contenido con lo que es la categoría que tengo muchos en realidad. Y desde este lado en la parte de abajo puedes poner las etiquetas respectivas y simplemente le vas a dar publicar y ya tu publicación o el post ya estaría pues publicada para que tus clientes ya puedan ver el contenido publicado. Entonces vamos a seguir explorando. Voy a subirme a la parte de arriba donde estamos. Bien, estamos en la opción añadir nueva. Lo puedes hacer desde aquí o también puedes hacerlo en la parte superior donde dice añadir. Te vienes acá a la opción de entrada igual te va a llevar pues a esta misma página. En cuanto a las categorías vamos a ingresar aquí de la misma forma tú puedes poner las categorías de tu preferencia simplemente aquí escribes un nombre y le vas a dar añadir nueva categoría. Como puedes ver aquí tengo muchas categorías ya añadidas. Si paso el mouse sobre una de estas categorías ya tengo las opciones para poder editar, para la edición rápida, para borrar o ver. Ok, entonces básicamente esto es en cuanto a las categorías. ¿Qué más podemos ver? Vamos a venirnos a la parte de etiquetas. Vamos a ingresar. Estando aquí puedes poner una etiqueta simplemente escribes la etiqueta respectiva y le vas a dar añadir nueva etiqueta y prácticamente lo vas a ver de este lado. Y de la misma forma cuando yo paso el mouse prácticamente me da la opción para editar, edición rápida, borrar y ver. Entonces vamos a continuar rápidamente. Estamos ya en la opción de medios. Los medios prácticamente son una biblioteca. Vamos a ingresar aquí a biblioteca. Estando en la biblioteca de medios aquí prácticamente lo que vamos a ver es todas nuestras imágenes, videos o algún audio que hayamos subido a nuestra página web. De la misma forma aquí puedo yo realmente verlo así a detalle. Puedo yo deslizar esto, todos los medios en cuanto a las imágenes, el audio, video, etc. Aquí puedo también verlo por fechas cuando realmente subí estas imágenes o videos. Entonces eso es básicamente en cuanto a los medios. Si yo quiero añadir nuevo simplemente puedo venirme a esta opción. Le doy un clic. Como puedes ver aquí nosotros podemos arrastrar algún archivo ya sea video, alguna imagen o audio o simplemente ingreso a esta opción donde dice seleccionar archivos. Ya me abre alguna carpeta de mi ordenador. Simplemente selecciono alguna imagen o foto y le doy a abrir. Entonces básicamente esto es en cuanto a lo que es esta opción de medios. Bien, vamos a continuar explorando estas herramientas en cuanto a las páginas. Si yo llevo el mouse prácticamente ya me va a abrir estas opciones a todas las páginas o añadir una nueva página. Si le doy clic en todas las páginas prácticamente ya me va a abrir aquí para de esa forma ver todas las páginas que lo tengo pues aquí en Wordpress. Igual también yo puedo editar, puedo hacer una edición rápida, puedo borrar o mandarlo a la papelera o ver en una vista previa. Por este lado también puedo ver lo que es el autor y las fechas publicadas estas páginas cuando realmente se hizo esta publicación. Si yo quiero añadir una nueva página lo puedo hacer desde esta opción donde dice añadir nueva o simplemente desde esta opción donde dice añadir nueva. Ingresamos y soy traído rápidamente a esta ventana de esa forma para poder introducir o añadir una nueva página. Aquí pongo la página o el nombre de la página y aquí abajo pues algún contenido. Las páginas generalmente son si yo vengo a mi sitio web puedo mostrarte por ejemplo puedo poner la parte de inicio, el blog acerca del autor o de repente preguntas frecuentes, contáctame. Básicamente estas opciones son consideradas como una página de esa forma para poder añadir y así tenerlo pues estructurado nuestro sitio web. Vamos a continuar, nos venimos a la parte de comentarios, aquí en comentarios ya me aparece por este lado cuantos comentarios realmente tengo. Si yo ingreso, bien como puedes ver desde este lado yo puedo ver cuantos comentarios realmente tengo. Aquí me aparece todos los comentarios, las pendientes, las aprobadas, en spam, en la papelera. Si yo paso el mouse de la misma forma aquí yo también puedo probar, responder, hacer una edición rápida o ver el historial o simplemente mandarlo a la papelera. Y por el otro lado vamos a ver la pregunta en sí del usuario, que es lo que realmente nos están dejando, cuáles son sus dudas o comentarios. Y aquí vamos a ver en qué fecha fue enviada este comentario. Bien, vamos a continuar, esto en cuanto a los proyectos prácticamente casi no lo usamos. Realmente aquí lo que vamos a ver es todos los proyectos, añadir nuevo, algunas categorías, etiquetas, pero prácticamente yo en lo personal no lo uso. Es por ello que esto vamos a obviar. En cuanto al contacto, aquí también vamos a ver en la parte derecha el formulario de contacto, añadir nuevo o alguna integración. Esto prácticamente si yo le doy un clic, soy traído a esta página y de este lado también puede hacer algunas configuraciones. Aquí está la palabra de contactame, puede hacer la edición o duplicar. Aquí puedo ver lo que es el código abreviado, la cual también es muy importante ponerlo en la parte superior de nuestro sitio web, en la barra de los minús. Por ejemplo aquí lo tengo la palabra de contactame. Si le dan un clic aquí, soy traído prácticamente a esta página y aquí lo vamos a ver realmente cómo lo configure esta parte de contactame. Ahí está mi nombre, aquí un pequeño mensaje y aquí está en las barras en blanco para que puedan introducir su nombre, su correo, algún asunto y su mensaje. Y para que puedan de esa forma enviarnos de repente alguna pregunta o duda que tuvieran al respecto. De esta forma se crea lo que es el formulario de contacto. Si quieres ver cómo se crea un formulario de contacto, puedes checar mi video y ya está disponible. Lo voy a dejar el link en la descripción de este video o por ahí va a aparecer una tarjetita en la parte superior para que puedas ver así paso a paso cómo se crea un formulario de contacto. Ok, vamos a continuar. Voy a venirme a la parte de inicio de mi sitio web. Bien, vamos a continuar. Nos venimos ya a la parte de abajo. Esta opción de Amazon Afiliate es un plugin que yo le tengo instalado aquí en mi WordPress. Más adelante te voy a explicar cómo se instala un plugin. Nos venimos a la parte de abajo en cuanto a las apariencias. Ya me aparece por el lado derecho las temas, personalizar, widgets, menús, fondo y editor. Desde aquí nosotros podemos realmente, se me venga la opción de temas. Podemos realmente instalar el tema de nuestra preferencia. Aquí sí un poquito voy a demorarme porque en realidad para que nuestro sitio web se vea muy profesional, muy visual y muy atractivo. Para nuestros visitantes es importante considerar qué tema vamos a utilizar para que nuestro sitio web sea muy atractivo. Si tú vienes a mi sitio web, a christianastro.com, inclusive acá te lo estoy mostrando en tiempo real. Esto es mi página web. Esta es la parte de inicio. Aquí tengo pues algunas imágenes y movimiento en tiempo real. Esto le hace atractiva a que nuestros visitantes se queden ahí y puedan explorar con facilidad cada publicación que nosotros realizamos en nuestro sitio web. Mi página web para realizar todo este tipo de diseño, como puedes ver aquí tengo varias imágenes. Esta es una, esta es la siguiente, esta es la otra y como puedes ver se ve muy visual. Obviamente estas imágenes están en movimiento cada cierto tiempo. Se me ven hasta la parte de abajo. Puedo ver también mis publicaciones, las más populares y se ve de esta manera. Y en la parte final también tengo las últimas publicaciones. Aquí hay un calendario. Y finalmente puedo también ver lo que es los menús en la parte inferior. Lo que es el blog acerca del autor y contáctame. Y lo que es el copyright. Y por el otro lado vamos a ver los iconos de las redes sociales. Ok, prácticamente de esta manera se ve en la parte de inicio. Mi sitio web. Ahí lo estás viendo. Ahora se me vengo a la opción de blog. Vamos a ingresar. Como puedes ver estoy ya en la parte de blog. En esta opción, en el menú de blog. Aquí están todas mis publicaciones. Con las fechas respectivas. Quién es el autor. Y por el otro lado están las categorías. De esta manera se van a ver todas mis publicaciones. Que vengo realizando. Muy bien. Ahora tu pregunta será cuál es la plantilla o el tema que estás utilizando para que puedas estructurar otro sitio web de esta forma. La plantilla que estoy utilizando es Dive. Realmente Dive es una plantilla muy utilizada por muchas personas. Por muchos programadores. Por aquellas personas que se dedican a crear páginas web. Si quieres saber más de Dive. Voy a dejarte un post. Si tú vienes a mi página web. Te vienes a la opción de diseño web y SEO. En la parte de curso de páginas web. Ingresas y ahí vas a buscar lo que es el post o el artículo que explico a detalle lo que es en sí la plantilla de Dive. Simplemente ingresas y explora cómo realmente funciona Dive. Realmente Dive a mí en lo personal me ha impresionado mucho. Así que por ese lado tienes mi mayor y alta recomendación. Obviamente esta plantilla tiene un costo. Pero realmente vale la pena adquirirla. Ahora si de plano deseas usar algún tema gratuita. Lo puedes hacer. Wordpress te da también esa prioridad o la facilidad. Para que puedas usar algún tema gratuita. Hay muchos en realidad. Entonces no habría ningún problema. Pero si te estás tomando en serio. Deseas darle vida. Estructurar tu página web. Y esa forma sea atractiva para tus usuarios. Pues entonces yo te recomiendo usar lo que es Dive. Ok. Más abajo en cuanto a personalizar. Esta opción es muy fundamental saber. Vamos a ingresar. Muy bien. Como puedes ver en la parte inicial. Esto es el nombre de mi sitio web. Negocios Online Tecnología y Desarrollo Personal. Aquí debajo puedo cambiar también el tema. Dando un clic a esta opción. En ajustes generales podemos ver también en cuanto a lo que es la identidad del sitio. Ajustes del formato. Tipografía. Fondo. Obviamente cada una de estas vas explorando. Como puedes ver aquí está el título de mi sitio web. En la parte de abajo hay alguna descripción. Vamos a retroceder. Y aquí en ajustes de formato. De la misma forma podemos ver en cuanto a lo que es el diseño. Y aquí como puedes ver está habilitada la opción de diseño con caja. Aquí podemos también configurar en cuanto a la anchura de contenido del sitio web. El espacio. La anchura de State Bar. Que es la parte lateral de nuestro sitio web. Aquí está la anchura de barra lateral. Y la altura de sección. La altura de fila. Y en cuanto a los colores. Vamos a retroceder. Y de esa forma vas explorando cada una de estas herramientas. Finalmente en cuanto a los fondos. De la misma forma puedes también elegir el color de fondo. ¿Qué más? Vamos a retroceder. Por ejemplo la cabecera de navegación. Vamos a ingresar. Aquí también puedes ver el formato de cabecera. Ingresamos. Aquí podemos ver el estilo de cabecera que está por defecto. Yo lo dejo con esta opción seleccionada. Podemos habilitar la navegación vertical. Ocultar la navegación hasta que haya desplazamiento. Obviamente estos de aquí no lo utilizo. En cuanto a la barra de menú principal. De la misma forma aquí vamos a ver pues las opciones. Por ejemplo aquí yo lo tengo habilitada. Para que tenga una anchura completa. Y aquí puedo yo configurar el menú a la altura. El logo máximo de la altura que es este de aquí. Tamaño del texto. Espacio entre letras. Et, etc. Ya vamos a regresar a la parte de atrás. Y así puedes explorar cada una de estas herramientas. En cuanto a la barra de menú secundario. Ajustes de navegación fija. Elementos de cabecera. Vamos allá a retroceder a la parte inicial. Esto es en cuanto al pie de mi sitio web. Aquí de la misma forma podemos configurar en cuanto a su diseño. El widget. Elementos del pie. Menú inferior. El menú o la barra inferior. Pues prácticamente que es la parte final de nuestro sitio web. Vamos a retroceder. En cuanto a los botones. De la misma forma si yo ingreso. Puedo ver aquí el estilo de botones. O el estilo de botones al pasar el ratón. Si yo ingreso prácticamente ya me aparece. Para seleccionar el color de texto. El color de fondo. El color del borde. Et, etc. Cada una de estas opciones. Obviamente vas explorando cada una de estas opciones. Y para qué son. Rápidamente vamos a pasarnos lo que es el tema del blog. Que es esto de aquí. Si yo ingreso a esta opción. Vamos a ingresar a publicaciones. De la misma forma puedo yo ajustar el tamaño del texto. La altura. El espacio. El estilo de fuente. El tamaño de cabecera. La altura. Et, etc. Ok. Vamos a retroceder. Estilo para dispositivos móviles. Bien. De esta manera se va a ver en una tableta. Nuestro contenido o nuestro sitio web. Con su menú respectiva. Que está en la parte superior. Ahí están por categorías. Las menús. Y los submenús. Entonces. ¿Cómo se vería? En cuanto a lo que es. En un teléfono celular. Vamos a ingresar. En un teléfono celular. Se vería de esta manera. Retrocedemos. Aquí puedes configurar también su altura. De sección. La altura de fila. El tamaño de texto. El tamaño de texto de cabecera. Ahora el menú para dispositivos móviles. Vamos a ingresar aquí. Igual podemos usar estas opciones. El color de texto. Y el color de fondo. Vamos a retroceder. Esto es. Como se vería. Nuestra página web. En una computadora. En una laptop. Vale la redundancia. En la parte de abajo. En cuanto a las combinaciones de colores. De la misma forma. Podemos nosotros ingresar. Y así hacer algunas configuraciones. Aquí yo lo dejé por defecto. Con esta opción. Vamos a venirnos a la parte de abajo. En cuanto a los menús. Ingresamos. Y aquí de la misma forma. Podemos nosotros. Configurar. La parte del menú inferior. Si yo me vengo aquí. Aquí puedo ver. Lo que es la parte de blog. Acerca al autor. Y contáctame. Eso lo vamos a ver. En la parte inferior. De mi sitio web. Ahí está. El blog. Acerca al autor. Y contáctame. De este lado. Podemos también hacer sus. Configuraciones. Ok. Voy a. Ya a retroceder. Este es el menú secundario. Vamos a ingresar. Y aquí nosotros podemos. Seleccionar la ubicación de menús. Yo lo dejé. En el menú secundario actual. Está seleccionada esta opción. También estando aquí. Podemos crear un nuevo menú. Y así. Añadirla. Y rápidamente. Pues se va a ver. Aquí en la parte superior. Vamos a retroceder. En cuanto a los widgets. De la misma forma. Podemos nosotros. Seleccionar. Cualquiera de esas opciones. Y de este lado. Podemos añadir. Lo que son. Algún widget. En la parte lateral. De nuestro sitio web. Realmente. Todas estas cosas. Se puede hacer. Desde la opción. De personalización. Vamos ahí a cerrar. Y nuevamente. Y nuevamente. Estoy traído aquí. A la parte administrativa. De wordpress. Igual vamos a ver aquí también. La parte de widgets. Que te acabo ya de mostrar. A ver. Vamos a ingresar. Como se vería. Desde aquí. Muy bien. Aquí también. Nos va a aparecer. En la barra lateral. Que es esto de aquí. Mi sitio web. Es de la barra lateral. Aquí está. Pues agregada. Algunos widgets. Por ejemplo. Esto de aquí. Es lo que es. La opción del buscador. De esa forma. Nuestros visitantes. Cuando vengan a nuestro sitio web. Puedan buscar con mayor facilidad. Entonces. Todo ello se hace desde aquí. Simplemente. Lo que tienes que hacer. Es arrastrar. Es llevarlo. Aquí. A la barra lateral. De esa forma. Para hacer sus configuraciones. Aquí tenemos varios. En realidad. Lo que es el audio. Calendario. Comentarios. Recientes. Galería. Imágenes. Etc. Como te dije. Simplemente. Seleccionas. Y lo vas a arrastrar. Y lo vas poniendo. Pues aquí. En la barra lateral. Para que puedas así. Hacer algunas. Configuraciones. Y simplemente. Cuando te vienes. A la parte externa. De tu sitio web. Lo vas a ver ya. Aquí. En la barra. Lateral. Así como. Yo lo tengo. Ok. Entonces. Que más. Vamos a venirnos ya. A la parte de menú. De la misma forma. Si yo ingreso. Y soy traído. A esta página. Aquí puede ver también. Todos los menús. De mi sitio web. Por ejemplo. Aquí está la estructura. Del menú. Lo que es el inicio. El blog. Tienda online. Aquí están los submenús. Como puedes ver aquí. En mi sitio web. Si yo paso el mouse. Vamos a ver. El menú principal. En los submenús. De la misma forma aquí. El menú principal. Y aquí están los submenús. Todo ello. Lo voy a ver. Aquí. En la opción de menús. Esto también es customizable. Y yo puedo. Realmente mover. Ver y ubicar. Al lugar. Que realmente necesito. Ok. Muy bien. Vamos a continuar. Ahora nos venimos a la parte de plugins. Como puedes ver. Aquí ya se me abre. En la parte derecha. Los plugins instalados. O podemos añadir. Un nuevo plugin. Vamos a venirnos aquí. Con un clic. Voy a salir. Y de este lado. Podemos ver también. Todos los plugins instalados. Aquí en nuestro WordPress. Yo no tengo actualmente. 18 plugins instalados. Los activos son 17. Y de este lado. Puede haber también. Las actualizaciones disponibles. Que son 13. Dependientes 1. Entonces de esta forma. Podemos nosotros también. Administrar. En cuanto a lo que son los plugins. En la parte de abajo. Voy a ver todos los plugins instalados. Aquí en mi sitio web. Como se instala. Un plugin. Es muy fácil. Simplemente en la parte superior. Donde dice. Añadir nuevo. Te vienes aquí. O le das un clic. Estando aquí. Lo que tienes que hacer. Es. Lo puedes también subir. Algún plugin. Si de repente lo tienes descargado. Lo puedes subir desde esta opción. O simplemente. Aquí buscas un plugin. Con la palabra clave. O con el nombre respectivo. Y se te va a mostrar. Por este lado. El plugin. Que deseas instalar. Simplemente. La instalas. Y luego vas a activar. Ok. Muy bien. Vamos a venirnos ya. A la parte de ajustes. Como puedes ver. Y ya nos va a abrir. Por el lado derecho. Algunas opciones. Aquí lo que vamos a. Un poco detenernos. Es en cuanto a la opción. De generales. Vamos a ingresar allí. Estando aquí. Lo que tienes que hacer. Tienes corroborar. Que el título. De tu sitio web. Pues esté escrito correctamente. En la descripción. De la misma forma. Aquí te va a aparecer. Ya por defecto. La url. De tu sitio web. Simplemente corroboras. Si haces algún cambio. Simplemente lo vas a. Guardar. Desde esta opción. Le das guardar. Y esperas a que se guarde los cambios. Otra de las opciones. Que vamos a tomar. En cuenta. Es en cuanto a los enlaces. Permanentes. Vamos a ingresar. Y esto si. Tienes que tomar en cuenta. Porque realmente. Es muy necesario. Ejecutar esta acción. Lo que tienes que hacer. Es seleccionar esta opción. Donde dice. Nombre de la entrada. Esto lo hacemos. Con la finalidad. De que nuestras urls. Sea muy amigable. Como ejemplo. Aquí nos aparece. De esta manera. Si yo me vengo a mi sitio web. Vamos a ingresar. A uno de los. De los contenidos. Vamos a venirnos aquí. Voy a darle un clic. Y como puedes ver. Nuestra url. Se va a ver de esta manera. Con el nombre respectiva. Si nosotros. No seleccionamos esa opción. Nuestra url. Va a tener unos códigos. Algunos números. Y eso pues. Realmente. No es tan. Confiable. Para nuestros visitantes. Pero si vemos. Una url. De esta manera. Se ve muy amigable. Ok. Entonces. Es muy importante. Marcar esta opción. Seguidamente. Le das. Guardar cambios. Y prácticamente. Eso sería todo. Básicamente. Estos son las herramientas. De Wordpress. La cual se usa. Generalmente. Para poder nosotros. Administrar. Nuestro sitio web. De repente. Algunas partes. No me estás. Entendiendo. O algunas cosas. Te quedó. De repente. En duda. Deja tus comentarios. En la descripción. De este video. Con gusto. Estoy para poder responder. Y ayudarte. Y así. Absolver cualquier duda. O pregunta. Que tuvieras. Al respecto. En cuanto al tema. Es muy importante. Y indispensable. Adquirir. Un tema. De nuestra preferencia. Y si de repente. Nos tomamos en serio. Nuestra página web. Yo te recomiendo. Que usas. Lo que es. Dive. Para que tu página web. Pueda crear. Más o menos. Así como lo tengo. Muchas cosas. En realidad. Puedes hacer. Con Dive. Igual. Hay unos videos. Que te voy a dejar. Para que tú mismo. Puedas ver. Cómo. Podemos utilizar. La plantilla. De Dive. Cuando tú te vienes. A mi sitio web. Lo que tienes que hacer. Es venirte. A la opción. De diseño web. Y sello. Aquí en curso. De páginas web. Tengo realmente. Mucho contenido. De cómo realmente. Podemos crear. Nuestra página web. Por ejemplo. Aquí estoy hablando. De lo que es. Wordpress. Para qué sirve. Y cómo funciona. Tengo otro. Otro post. Hablando de Dive. De la plantilla de Wordpress. Más popular del mundo. Inclusive. Si tú ingresas aquí. Vas a ver unos videos. Cómo. Instalar Dive. Y cómo puedes usarla. Aquí tengo otro post. De cómo hacer. Una página web. Wordpress. Paso a paso. Si tú vienes aquí. Ahí es donde lo voy a explicar. Hacia detalle. Desde la parte inicial. Cómo realmente. Construir. Nuestra página web. Profesional. De esa forma. Para tener presencia. En internet. Y así mostrar. Nuestra marca personal. Nuestro negocio. Empresa. Etc. Aquí sí. Lo estoy explicando. Paso a paso. Cómo crear una página web. Wordpress. Cuáles son los pasos. Es para crear una página web. Obviamente. Es comprar un dominio. Y hosting. Si quieres saber. Qué es un dominio. Y hosting. Aquí lo puedes ver. Donde dice más información. Donde puedes comprar. Tu dominio. Y hosting. Aquí te lo muestro. De las mejores proveedores. De hosting. Y dominio. Aquí puedes ver. Todo el contenido. Y aquí está. Cómo instalar Wordpress. Etc. Etc. Tú mismo puedes checar. Este post. Está completo. Inclusive. Hay unos videos. Que está. Aquí dentro. De este post. Bien amigos. Entonces. Esto sería todo. En este video. Espero que realmente. Te sea de mucha ayuda. Como te dije. Cualquier duda o pregunta. Hágamelo saber. Estoy para poder ayudarte. Si realmente. Estás tomándote en serio. En crear una página web. Entonces. Estás en un buen camino. Yo sé que tú eres un emprendedor. Un hombre de éxito. Con mucha perseverancia. Y ganas de trabajar. Yo sé que vas a lograr. Todos tus metas. Que realmente. Te estás. Proponiendo. Ok. Bien amigos. Me despido. No quiero cansarles. Mi nombre es Cristian Asto. Y conmigo será. Hasta el próximo video. Muchas gracias. Y bendiciones.